Bueno, vengo a mostraros como poder crear un servidor en cualquier videojuego, ¿vale? Compartiendo nuestra dirección IP pública, pero para eso, como la dirección IP pública es variante, o sea, dinámica, va cambiando cada X tiempo, pues para que les sea sencillo de recordar, necesitamos un proveedor de DNS gratuito. Vale, no vamos a liarlos, primer paso, en nuestro ordenador tenemos que averiguar cuál es nuestra IP privada local, para eso vamos, Windows, PMD, escribimos IP11, y vemos que nuestra dirección IP local es esta, pero puede que sea dinámica, por lo tanto nos vamos a panel de control, redes, centro de redes, ver configuración de adaptador, ¿vale? Y en el adaptador que se conecta a internet, si es por cable sería este, si es por wifi debería ser este, en internet, botón derecho, propiedades, y venimos a protocolo de internet de versión, ¿vale? Aquí tendríamos que meter, por ejemplo, si lo tenemos en automático, iría cambiando, no nos interesa, tendríamos que poner una dirección IP válida, pues pondríamos la que tenemos por ejemplo, para no tener problema, 19268, en mi caso, 186, tabulador, tal y como está, y la puerta predeterminada, es la puerta de acceso a nuestro router, está entre internet y nuestra red local de casa, en este caso es 192168.1.1, y la escribiríamos, 19268.1.1, las DNS, pues podríamos también poner, estas son las de google, 888444, lo podéis buscar en internet, y aceptamos, ¿vale? Con esto ya hemos convertido nuestra IP local dinámica a estática, este ordenador siempre tendrá esta misma dirección IP local, ¿vale? Con esto ahora tenemos que entrar en nuestro, en nuestra puerta de enlace, en nuestro router, nos vamos al navegador, y escribimos nuestra puerta de enlace, 192, entramos, para entrar a nuestro router, ¿vale? Siguiente paso, ya estamos dentro, ¿vale? Una vez dentro, ahora lo que queremos es, a este ordenador, a esta dirección IP, abrir los puertos de los juegos que vayamos a jugar, para eso nos vamos, los buscamos en internet, por ejemplo, yo tengo aquí los de Steam, y me dice que los puertos del cliente que utiliza Steam, son todo esto, para los juegos, cada juego puede variar, estos son los que utilizan los de Valve, usan estos dos, hasta el 30, pues podríamos abrir, del 2.27.0.15, o desde el 27.0.0, hasta el 27.100, entrarían todos dentro, vamos a ello, tenemos nuestro router, puertas de enlace, 192, 196,18 lo escribimos, entramos, menú, puertos, nombre, pues pondríamos Steam, dirección IP, aquí tenemos el que poner la dirección ip del ordenador al que se refiere en este caso este que es 192.168 la escribiríamos 192.168.1.186 que protocolo pues podemos volver a la página y aquí nos dice que es tanto como tcp como udp pues ponemos ambos abrir puerto rango pues como hemos dicho que es desde 27000 hasta 27100 externo y interno y le daríamos añadir así ya tendríamos todos los puertos que utiliza steam abierto repito para cada juego puede que use unos diferentes en otras opciones menú si no lo sale nos saldrá como opción avanzada en nuestro router iríamos a nuestra conexión avance y era la virtual virtual lan creo que sí que era la virtual server vale iríamos a virtual server servidores virtuales le daríamos añadir es servicios de aquí podemos coger algunos juegos y no está por lo añadimos personalizado escribiríamos el nombre sting o a fly o lo que sea repetimos la dirección ip del ordenador que va a ser el servidor pues 192.168 o la que tengamos los puertos externos donde empezaría 27000 y donde terminan 27100 que haremos abrirlos ambos aplicaríamos y ya tendríamos los puertos abiertos siguiente paso una vez con los puertos abiertos ahora queremos tener una ip pública estática o convertir nuestra ip dinámica en estática siguiente nos vendríamos a no ip en un servicio de dns gratuito nos registramos nos logueamos y en dashboard dns mira aquí hotname nombre podría coger si este juego pues yo quiero que tenga algo pues serve serve game mira que gratuito dominio serve game estar diciendo servidor de juego por ejemplo puedes coger la que quiera y pondríamos aquí pruebas el nombre que le queremos dar a nuestra dirección prueba añadir hot vale añadir hot y aquí lo tenemos nos dice que vale bueno esto es un mensaje mensaje lo añadiríamos y ya lo tendremos aquí añadido muy bien lo siguiente nos descargamos la aplicación no ip vamos no ip nos descargamos el pequeño programa que está aquí arriba descargamos el cliente lo instalamos y se nos abrirá y lo tenemos lo primero sería loguearnos e ir a preferencia iniciar aplicación automáticamente usuario e iniciar el servicio cuando se inicie windows para los administrativos seleccionamos nuestro adaptador de donde quiere coger la ip podrán salir aquí 34 recuerda 192 168 punto 6 o la que tengamos detectar usando el método marcamos 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 guardamos ahora editar host y aquí nos tiran los host que tenemos creados que hemos creado en la página lo marcamos con el tic y le damos a guardar vale con esto ya no está diciendo que nuestra ip pública vale la está convirtiendo en esta dirección así que cada vez que pongamos esta dirección en cualquier página web por ejemplo del condado nos llevaría a nuestro router o en este caso a nuestro servidor de juego ahora mismo nos redirecciona nuestro router muy bien y a nuestro router le hemos dicho que el puerto que hemos abierto nos redireccione a nuestro ordenador vale una parte solucionada ya tenemos el juego ahora vamos a configurar el juego por ejemplo configuramos eh va es aquí nada esto es para nuestro esto es local vale nosotros tendríamos que entrar con nuestra ip local los de fuera tendrían que entrar con nuestra ip pública que puede ser del condado o la que hayamos puesto o los números pero los números a ir cambiando pues si los pasa una vez no valdrían sin embargo esto es siempre el mismo el programa se encarga de cambiar los números a donde van vale eh abrimos nuestro servidor dedicado como vemos aquí tenemos el puerto que hemos abierto antes ponemos el nombre e iniciamos ya tenemos el servidor abierto podríamos hacer una cosa para comprobar que está abierto lo registramos lo vamos a game tracker nos registramos vale vamos a servidores y mira yo ya lo tengo aquí pero podríamos la parte de añadir servidores seleccionamos el juego que corresponde aquí pondríamos nuestro hubs vale pondríamos el condado nuestra dirección dns que nos haya dado dominio dns el puerto que hemos abierto y el que corresponde en el juego y añadir y en ya lo podría ver la gente sin hacer esto también lo pueden ver vale ahora como conectaríamos al juego alguien de fuera llamamos nuestro juego del condado punto servidor llamamos nuestro juego en encontrar servidores y como lo hemos creado nosotros mismos en lan ya tenemos uno el nuestro desde internet podremos venir aquí si nos sale eh que sean favoritos añadir un servidor y como vemos aquí nos ponen varios ejemplos podríamos pasar los números o directamente del condado punto ser eh en punto es por ejemplo podríamos probar así o también meter después el puerto que corresponde dos siete cero dos siete cero quince y conectaría aceptar y conectaría desde lan pues ya no aparece no sé si me he dejado algo yo creo que eso es todo aquí en el lanzador tenemos dos opciones para abrir cada juego primer botón 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 izquierdo o botón derecho el botón izquierdo carga los comandos svlan cero antes de iniciar el juego y el botón derecho lo abre con los comandos que tengamos aquí con estos parámetros abre el juego incluyendo estos parámetros de acuerdo si si yo he sido el dueño del servidor aquí pongo mi ip local para que cuando yo le venga aquí al juego y le de con el botón derecho el juego me va a entrar directamente al servidor a la dirección ip que yo haya puesto aquí cargará los comandos que yo tenga aquí puesto recuerden botón derecho encima de cada juego para que lo abra lo inicie con lo que tengamos aquí puesto en cada juego si alguien de fuera quiere añadir un servidor suyo en el que juegue el de algún amigo vale que no sea suyo local que sea de internet lo añade aquí guarda cierra recarga o abre y cierra y una vez recargado ya cada vez que le de al botón derecho vale le va a abrir el juego y le va a conectar directamente al servidor que haya puesto eso es todo y lo vamos a ver eso es todo y lo vamos a ver y lo vamos a ver